La violencia se ha recrudecido en distintas partes del país y prueba de ello son los narco bloqueos que se realizaron en Jalisco en días pasados, señaló el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz. Dijo que en el estado de Veracruz la situación no es diferente ya que se tiene identificados focos rojos en diversas regiones de la entidad, por lo que exigió al gobierno garantizar la seguridad para toda la población. Hay que parar la ola de violencia contra la gente. Yo estoy muy indignado y muy sorprendido, impresionado incluso por este asesinato de esta jovencita. Acabo de ver por las redes sociales el descubrimiento de su cuerpo. Es una agresión inadmisible, es una violencia brutal, salvaje. Por cierto, supe que un funcionario del gobierno del estado, creo que el procurador, intentó ir a conocer del tema y la gente donde apareció el cuerpo lo rechazó agresivamente porque representa la impunidad que el gobierno está permitiendo. Reconoció que la impunidad continúa generando un incremento en los actos delictivos, reprobó las constantes agresiones que vive la prensa en el estado y exhortó a castigar a los culpables sin importar si son funcionarios públicos. Es inaceptable que funcionarios públicos, porque no les gusta lo que se publica o porque se les critica, persigan, acosen o agredan a trabajadores de la información. Eso es inaceptable y cuando ocurra hay que levantar la voz para condenarlo y pedir a la autoridad que castigue aunque sean funcionarios públicos. No podemos permitir eso. Por otro lado, condenó que en el estado se usen los programas sociales para beneficiar a los candidatos del PRI, por lo que pidió una investigación a fondo contra la Secretaría de Desarrollo Social. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.